Buenos días, estamos en la tercera conferencia sobre inversiones de Morningstar. Tenemos la ocasión de entrevistar a Pilar, directora de ventas institucional de Rodeco. Buenos días, Pilar. Buenos días, María. Nos acercamos aquí para hablar sobre los fondos de inversión. ¿Qué estrategias están siguiendo en Rodeco a la hora de elegirlos y cuáles se están empujando ahora? Pues nosotros tenemos una amplia gama de fondos, pero quizá las dos estrategias en las que nos estamos focalizando un poco más últimamente, pues la primera es una que tenemos de baja volatilidad. Rodeco tiene un proceso cuantitativo de selección de valores de baja volatilidad verdaderamente potente y ahí tenemos dos fondos en concreto, uno que es el European Conservative y otro el Emerging Conservative, un fondo invierte en valores europeos y el otro en valores de mercados emergentes, siguiendo eso, pues sobre todo criterios de baja volatilidad que está comprobado que históricamente a lo largo del tiempo acabas teniendo un performance mayor sin tener por qué asumir mayor riesgo. Y otra de las estrategias, y es precisamente de la que vine a hablar nuestro ponente, Mar Donovan, hoy en Morningstar, es aquella que sigue nuestra boutique value en Estados Unidos, que es Boston Partners, que Rodeco compró en el 2004, y que sobre todo es una estrategia basada en seleccionar valores que tengan bastante componente value, aunque a la vez también crezcan y a la vez sean compañías de gran calidad. ¿Y cuál es la estrategia óptima a la hora de elegir una acción para incluirla en un fondo de inversión para que tengamos una apuesta segura a largo plazo? Pues en el caso, por ejemplo, de nuestra boutique Rodeco Boston Partners, de la que es fundador Mark Donovan, pues ellos consistentemente a lo largo del tiempo llevan aplicando una filosofía de inversión que está dando resultados muy buenos, y es seleccionar valores que cumplan con lo que ellos llaman el criterio de los tres círculos. Los tres círculos es seleccionar valores que cumplan con tres criterios. El primero es que tengan baja valoración, según ratios de valoración múltiplos. El segundo criterio es que sean negocios de calidad, es decir, por ejemplo, que tengan ratios ROE superiores al índice. Y el tercero, pues que el negocio tenga cierto momento, no exista un catalizador a la vista. Siempre además poniendo énfasis en la preservación de capital. Y así es como ellos seleccionan, primero con un proceso cuantitativo, luego revisado con un análisis exhaustivo fundamental por parte del analista, así es como llegan a seleccionar los valores que van a componer esos fondos, que en el caso de Boston Partners estamos hablando de cuatro fondos que se comercializan, tres de renta variable americana y uno de renta variable global. Pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos informando desde bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.